A la luz de la Torah, con tu aficiona Sonia T. Anderson, honrando las raíces hebraicas de la fe. Bienvenidos a Por la Luz de la Torah. Soy su aficiona Sonia T. Anderson. El tema de hoy es el nombre sagrado de Yahweh. Mientras miramos más de cerca el nombre de Yahweh y cómo fue eliminado de la Biblia, tomes un momento para reflexionar sobre el uso de su nombre sagrado en su vida de oración. Puntos de conversación. Los puntos de conversación de hoy incluyen, 1. Yahweh revela su nombre. 2. El mandamiento de reverencia a su nombre. 3. El nombre de Yahweh es promovido de la Escritura. Nuestro versículo clave proviene de Éxodo 20, versículo 7, que dice, No tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, es decir, irreverentemente, en afirmaciones falsas o infomas que impugnen el carácter de Yahweh, porque Yahweh no tendrá por inocente ni dejada sin castigo a que tome su nombre en vano, despreciando su reverencia y su poder. En este versículo, la palabra vano se traduce de la palabra hebrea shao, que significa, Reduce a nada arruinar o descuidar. Este mandamiento viene con una advertencia de que Yahweh castigara a aquellos que anulen su nombre. Por lo tanto, referirse a Yahweh solo por el título no es suficiente. Llamar a Yahweh Dios o Señor es referirse a Él por un título genérico. Estos títulos describen lo que Él es su ocupación, pero no revelan adecuadamente quién es Él su naturaleza misma. No debemos bajo ninguna circunstancia blasfemar, profanar o dejar de usar su nombre. Hoy en día, mucha gente no puede decirte cuál es el nombre del Dios de Israel. Yahweh desea que lo conozcamos de cerca y intimamente. Proverbios 30, versículo 4 dice, ¡Claramente! Yahweh no criaría un pueblo y luego dejaría de revelarles su nombre. En Génesis capítulo 4, versículo 1, Eva dice, Esto nos dice que Adán y Eva, el primer hombre y mujer, conocían a Yahweh por su nombre, transmitirían este conocimiento a sus hijos. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, Yahweh le dice a Moses, Y me aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shedad, y por mi nombre Yahweh. ¿No era conocido por ellos? ¿Cuál es el significado del nombre sagrado de Yahweh? Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por tanto, en aquel día sabrán que soy yo quien lo predijo. Sí, soy yo. Así es capítulo 52, versículo 6. Yahweh desea que los conozcamos por su nombre sagrado. El significado de su nombre de revela en Éxodo capítulo 3, cuando Moses le preguntó a Yahweh cuál era su nombre, la respuesta de Yahweh fue Yahweh, que se traduce literalmente como, Yo soy el que soy. Describe la existencia externa de Yahweh. El nombre de Yahweh fue originalmente escrito como Yahweh. Yahweh se compone de cuatro consonantes hebreas conocidas como tetragramatán, que literalmente significa cuatro letras. Estas consonantes son, Yod, He, Wav, He. Cada letra tiene un significado significativo. Yod, significa mano. E, significa he aquí. Wa, significa clavo. Cuando pones las cuatro letras juntas del letrán mano, mira, clavo, mira. Para dar mejor claridad a esto, poniéndolo en forma de oración significa, He aquí el clavo, la mano, apuntando directamente a Yeshua, Mesías. Los dejaré con un versículo de Éxodo capítulo 3, versículo 15, que dice, Este es mi nombre para siempre, y este es mi vicuero por todas las generaciones. El nombre de Yahweh es eliminado de las escrituras. El nombre de Yahweh aprecio en las escrituras y veas originales 6,800 veces. Los traductores eliminaron el nombre de Yahweh y lo reemplazaron con los títulos Dios y Señor. Estos títulos están en mayúsculas para indicar el reemplazo. Solo en el Nuevo Testamento el nombre de Yahweh debería haber aparecido más de 100 veces. Esto se hizo por su superstición y no por mandato de Yahweh. Está claro que Yahweh quiere que conozcamos su nombre, usemos su nombre, y nunca reduzcamos su nombre a la nada. Requera su sagrado nombre en tu vida de oración diaria y mientras compartes el evangélico con los demás. Que Yahweh agregue una bendición a la lectora de su palabra y los veré en el próximo episodio de A la Luz de la Torá. Lea más sobre el sagrado nombre de Yahweh en mi libro, Sanctificado sea tu nombre. Ahora disponible en inglés y en español. Donde quiera que se vendan libros excelentes. Chao. 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 Chao.